¿Qué gano con quererte con un cariño así? Si yo sé que tus récords ya no son para mí ¿Qué gano con que mi alma esté pensando en ti? Si tú de mí te has ido y abandonaste el nido Hoy vives más feliz Te di lo que yo pude para hacerte feliz Hoy te vas por el mundo dejándome a sufrir Yo te estaré esperando con la misma ilusión Si tú de nuevo vuelves Yo sé que muy dichoso harás mi corazón Pasará el invierno, el verano también Si las colombinas tendrán que volver Yo te estaré esperando con loco perecí Por Dios, por Dios te pido Regreses a tu nido No me hagas más sufrir Te di lo que yo pude para hacerte feliz Hoy te vas por el mundo dejándome a sufrir Yo te estaré esperando con la misma ilusión Si tú de nuevo vuelves Yo sé que muy dichoso harás mi corazón Pasará el invierno, el verano también Y las colombinas tendrán que volver Yo te estaré esperando con loco perecí Por Dios, por Dios te pido Regreses a tu nido No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Yo te estaré esperando con loco perecí Por Dios, por Dios te pido Si tú de nuevo vuelves Por Dios, por Dios te pido No me hagas más sufrir Si tú de nuevo vuelves